bien ya estamos de regreso nuestro segundo bloque como cada día viernes acompañando tus tardes en somos expertas nuestra voz y queremos comenzar este bloque con una idea fíjense que nos pareció súper súper interesante que es expandir el arte como pensamiento expresión y experiencia de aprendizaje ese es uno de los objetivos de fundación antena una organización dedicada a reconocer el poder del arte y la cultura para transformar la vida de las personas además de ser un instrumento de cambio social fíjense ustedes lo que estamos hablando esta fundación es una red de personas impulsadas por el amor al arte y se enfoca en desarrollar las artes visuales y la cultura chilena a través de la participación activa de personas empresas e instituciones y ustedes ya la están viendo ahí en pantalla quienes siempre reitero porque nosotros aparecemos por televisión y también por radio no así es que nos ven y nos escuchan ya la están viendo para conocer acerca del trabajo de la fundación antena y del premio pam estamos junto a rosa velasco artista visual chilena rosa muy bienvenida muchas gracias gracias a ti por darte el tiempo en la agitada vida no 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 yo estoy tratando de tener una vida calma me encanta la meta de fundación antena es poder ser un motor de difusión y financia y financiamiento cultural generando proyectos sociales como disminuir la brecha de género por medio del premio pam que destaca artistas mujeres mayores de 60 años ya vamos a abordar más sobre eso pero escuche contemos a la gente que nos está escuchando y nos está viendo de qué se trata la fundación antena mira para mí yo no soy parte de antena yo soy artista que trabajo y me han reconocido con el premio pam pero antes de un proyecto súper interesante porque se había un vacío entre entre las artes visuales y la gente común y corriente dijéramos que no están ha sido a galería entonces ellos hicieron como un nexo entre estos dos mundos apoyado por la por bank of américa que los apoya con con dinero y entonces se metieron en un vacío que había ahí lo cual rellenaron de una manera súper buena porque hacen el puente ya te fijas entonces van a los talleres le comunican a la gente le enseñan a la gente a poder entrar en las artes contemporánea porque no es tan fácil esto es una pregunta mía no será el mundo de las artes un mundo más elitista puede ser en principio yo te contestaría que sí en principio porque yo creo que es es más elitista y ahora que se entiende por él y porque si vamos a decir que él es la gente que vive en bitacura te digo que no no porque esa gente no tiene idea de arte pero si tiene que ver con una élite más bien cultural del pensamiento o que tenga idea filosófica o que tenga inquietudes distinto es una más culto elit cultural exactamente pero no es una élite de ni de plata ni de ubicación pero es una élite si lo menciono porque bueno nosotros un miércoles al mes en radio usach transmitimos música clásica de nuestra orquesta usach y lo hicimos pensando en poder democratizar el acceso a música que pertenecía a cierto espacio no como pero 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 exactamente entonces se me ocurrió eso no como cuando cuando tú decías acercar el mundo de las artes yo creo que también tiene que ver con eso no con exactamente yo creo que ese es el trabajo no de de poder instruir me entiende poder poder dar una mirada puede tener un balcón desde donde mirar te diga porque claro los cuadros que todos conocemos lo bidimensional o lo o lo tridimensional clásico como la escultura es algo que ya está en el inconsciente colectivo ya lo podemos reconocer pero las artes visuales contemporáneas son un poquito más ariscas para ponerle un nombre exacto rosa ya para conocer sobre ti nuestra nuestra experta invitada al día de hoy cómo llegaste a interesarte en el arte en qué momento de tu vida dijiste me interesa el tema las expresiones artísticas bueno como yo vengo de una familia donde mi padre fue anticuario pero mi familia abuelos y tíos eran coleccionistas de arte no sé la cosa del arte lo tengo como cotidiano por osmosis diría yo como que se me pegó por osmosis nunca tuve tan claro si yo voy a ser artista pero es una es como una masa interna que empezó a tomar forma en algún momento de mi vida pero no tengo un punto en que dije yo voy a ser artista así no sobre todo que el arte que yo hago en una es un arte que que no se transforma en un objeto transable por lo tanto vengo de una familia coleccionista un papá que al final vendió las cosas de arte y yo finalmente hago cosas que no dan objetos transables es casi como un una cosa media reactiva diría yo no se quisiera preguntarte ya a modo más personal en de tu ámbito familiar tú ya ya nos contaba un poco a tu padre lo defines como un anticuario mientras que en tu biografía escribes a tu madre como estoica encajonada en el deber ser reprimiendo cualquier expresión salida de marco y castrando así una buena parte de lo de la mujer no de la mujer de la mujer de la mujer es un poco fuerte sí me llama la atención pero pero vivías en esta dualidad no de tu mamá un poquito más y sufriste que se opusieron al ingreso a la academia cómo fue eso lo que pasa que claro eran momentos bien bien revueltos en en chile en ese momento el año 69 y mis padres eran muy de derecha además y yo querían entrar a estudiar leyes la verdad primero quería entrar a estudiar ingeniería y yo quería entrar a estudiar leyes pero me dijeron que no o sea no way no al lugar no al lugar exacto no al lugar porque porque las mujeres porque los líos en las universidades porque la gente izquierda que los comunistas lo que se vivía en esa época no y de ahí nos fuimos a vivir a buenos aires mi padre se fue de chile ya y yo nunca pude entender ese paso y después me fui a vivir a méxico ya y por eso volvía un poco a tu vida familiar cómo se resiste cierto me imagino un poco terca de tu parte no decir esto es lo que quiero y le voy a dar nomás porque tenías una resistencia importante en tu núcleo familiar de esto claro lo que pasa que yo me separé de mi núcleo familiar hice un corte a los 20 años y me fui a vivir a méxico y de ahí yo empecé a seguir mi camino con un costo pero un costo realmente muy grande muy grande después tuve hijos muy tempranamente en fin no fue no fue fácil y además después después de los años tuve que trabajar lo que era mi resistencia interna porque yo ya estaba estampada digamos de alguna manera así entonces romper esa resistencia ahora es fácil echarle la culpa al del lado es fácil echarle la culpa al machismo es fácilmente tú le voy a echar la culpa a todo el mundo entonces yo no hago nada porque me no la resistencia fundamental uno la tiene adentro hacerse cargo también de lo que del de sus sueños me imagino que no es fácil sobre todo en nuestro país y me trae muchos recuerdos de mi hermana que me debe estar escuchando porque me escucha mucho mi hermana quería hacer quería estudiar danza mi padre no quiso que estudiar a danza y te digo no 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 fue hace tantos años si deben dar si yo no no estoy segura más de 15 años deben ser y entonces mi hermana estudió diseño de vestuario pero sigue siendo un mundo el arte en general complejo para poder vivir de eso por lo menos en chile sí como como ha sido esa realidad en primera persona me gustaría que nos contaras eso porque no hemos tenido hasta ahora una experta que se dedicara a esto al arte cómo ha sido en primera persona este sobrevivir sobre todo bueno tú nos contaste un poco que has viajado bastante pero en nuestro país cómo se vive ser mujer artista madre todas las anteriores bueno yo trabajé mucho para poder mantener a mis hijos porque me separé llegando a chile y pero siempre estuve ligada no a las artes visuales directamente pero hacía fotografía publicitaria trabajé en cine con silvio cayosi participé en la película julio comienza en julio y después seguir trabajando en comerciales para ganar cosas tuve que mantener a mi familia pero mientras hacía todos esos trabajos yo sentía que era una escuela por ejemplo la fotografía publicitaria no viendo photoshop no habiendo me entiende o sea era era realmente un era como haber seguido un curso en japón me entiende porque era de una algo que estaba mal un pelo que se cayera en la foto había que repetirlo todo de nuevo entiende entonces es un rigor que yo aprendí ahí a pulso a pulso y entonces siempre haciendo cosas laterales la verdad porque de las artes nada sobre todo que te digo que hago en general he hecho en mi vida instalaciones que son no quedan objetos transables en chile se puede vivir del arte hay hay artistas que viven del arte hay artistas que viven del arte pocos pero en general tienen apoyo de padres que tienen recursos o o de repente agarran vuelo me entiendes pero es bien extraño y eso es con hombres y mujeres sí sí ahora yo volviendo volviendo a mi eléctrica con mi padre no le estoy echando la culpa mi padre que también me escucha para que yo entiendo también las aprensiones las artes siempre están ubicadas en un lugar como de raya de locura de desquicio de ese e incluso creo que mi padre le habría hecho más sentido que yo hubiese sido artista por mi forma de ser califica más que mi hermana entonces por eso yo digo que las artes son un mundo muy muy lindo pero muy curioso muy particular y por eso siempre he pensado que quizás desde la familia el hijo artista no cuando te dicen no mi hijo artista o mi hija artista es como el loco de la familia loquito no 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 después de mucho tiempo la única que no lo que mi familia era yo mira sí ahora que uno tiene una cierta sensibilidad especial sí que que ve quizás más que lo que ven los otros en general y eso te hace es como las brujas de antes entiende son otras habilidades son otras habilidades de otras sensaciones emociones mucha emoción me imagino yo en la fundación antena que ya estábamos planteando en esta entrevista intentan acortar la brecha de género a través del arte interesante el punto este 24 están desarrollando la quinta versión del premio artista mujer también conocido como premio pan concurso que convoca artistas mujeres mayores de 60 años y que busca reconocer sus trabajos y aportes cuéntanos un poquito más para quienes nos estén escuchando se estén incorporando a esta maravillosa entrevista con rosa que es nuestra experta nuestra segunda experta invitada para el día de hoy cuéntanos un poquito más sobre el premio artista mujer este es un premio que inventó antena justamente para darle visibilidad a una cantidad de artistas mujeres a lo largo de todo chile que no tienen por dónde asomarse no entonces en un yo lo veo en una imagen como un gran pasillo lleno de puertas cerrada y de repente premio para más como una ventana una pequeña luz una pequeña ventana pequeña luz para que te vean y en ese sentido han participado muchas mujeres ya 600 pero lo anoté porque son 650 postulantes muchas 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 y el premio pan tiene su su repercusión en la prensa en los medios está empezar a formar yo creo que un conglomerado de personas que hayan participado después se puede hacer un libro y con esa manera se inscribe una cantidad de personas que están absolutamente ignoradas o que no saben cómo cómo presentarse si bonita vitrina no que ofrece una muy bonita vitrina sí fíjense que los 79 años de historia del premio nacional de arte en chile solo siete mujeres han sido galardonadas siete no me extraño en 79 años de historia no sólo pasa con el premio de arte pasa con todos los premios nacionales desde tu punto de vista sin querer tampoco estigmatizar un poco el rol de la mujer no a veces pasa que no vamos mucho por ese lado de lo tan difícil que es para la mujer pero es una realidad no no podríamos estar aquí sin hablar de esta realidad para las mujeres qué obstáculos de tu visión de tu experiencia crees que han enfrentado a las mujeres artistas a lo largo de su vida para poder alcanzar este reconocimiento un camino pero y yo creo que todavía no se logra de hecho hay un caso un libro de un artista en nueva york una señora que que era muy muy mayor y fue en siempre artista y su marido era un marchando de arte organizaba exposición nunca la puso en una exposición y él murió y la dejó riquísima entonces tenía una casa en nueva york la llenó de artistas arrendadas venían y sabes lo que hizo agarró un gallo joven y todas las obras que ella hacía las presentaba este hombre joven oye fue una locura fue una locura no entendí o sea solamente el género sí hace que te recuerdo o sea eso como el extremo ya pero yo creo que es así y ha sido así también ahora yo no sé si eso bueno la mujer hoy día tenemos mucho más libertades las que teníamos antes una vez más una cosa cultural de todas maneras sí y un camino me imagino que bueno las mujeres otras antes que tú abrieron puertas tú abriste puertas y así va evolucionando claro para que mujeres hoy sientan que tienen el camino un poquito más fácil no digo entre comillas pero un poquito más libre porque otras vinieron antes que nosotros claro y ese sentido es muy bueno tener este por eso te digo estas 650 que van a ser muchas más porque a la larga eso se pone como un principio de algo me entiende se pone se inscribe sí me recordaba en la fundación cantalao que quiso hacer pablo neruda en su momento allí en punta tralca que es un lugar que me gusta mucho y que bueno quedó sin construir pero la idea era subvencionar artistas chilenos no jóvenes con talento mujeres hombres con talento en el mundo de las artes que es un mundo esquivo un mundo que a veces pareciera que no no es tradicional que vas a estudiar ingeniería que vas a estudiar derecho que va a que te dedicar a ser poeta y es como no 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 vas a vivir de eso entonces me acordaba mucho de esa fundación que quiso impulsar neruda cantalao ahí para quienes lo quieran ir a ver está en punta tralca está muy lindo punto tal que está al lado de isla negra uno de mis lugares favoritos siempre trato de ir para allá será es una alternativa para para el estado hablando un poco del rol estatal que es importante cómo podríamos fomentar un poco más el acceso a el arte el acceso a los artistas a hacer arte o el acceso a la mira doctor lado yo creo que por un lado fomentar más que la gente consuma revise mire arte no y por otro lado cómo podemos potenciar que se convierta en artistas pero uno más fundaciones antena ahora el tema de las fundaciones con la idea de neruda que yo la encuentro súper súper buena y súper bonita desgraciadamente si eso está en manos del estado empieza a ver política y empiezan a ver tamices que que tienen que ver con el punto de vista del gobierno de turno y y finalmente se degrada y finalmente se degrada debería haber como casi un un institución aparte del gobierno que prestar a servicios al gobierno y que fuera más estable si no y que tuviera gente en chile y gente súper potente pero que no se mete en esos lugares porque saben que están que entra y como ya a comer caca como dice mirko macari sí sí bueno lo pasó con pasó con la fundación cantalado porque que neruda bueno no logra concretarlo porque fallece no pero pero lo dejan manos de su mujer quien a este me estoy me estoy yendo por por otro lado pero soy un poco crítica de la fundación neruda en sentido de que el legado que tenía el poeta que era un legado para el pueblo no para que la gente aprovechara de esto después tienen un poco de de sacarle provecho económico a las cosas que una polerita que un lado el marketing el marketing de algo que quizás el artista no quería no para nada no representa para nada deberían haber puesto una cazuela deberían vender empanadas entiendes claro porque eso lo que representaba y sodas a la cebolla tomate no pero el marketing hace también que esa persista persista también en el tiempo porque hay que reparar cambiar eso es una realidad claro y bueno también es con eso que pueden mantener también las las casas museos y y todo eso bueno era una crítica que se me viene a la cabeza es un poco como me pasó a mí cuando fui a europa la primera vez en mi vida los 16 años que fui al vaticano y cuando para poder subir arriba había que pasar por unos mesones llenos de crucecitas y había que comprar algo yo dije me reniego no subo a ninguna parte esto lo encuentro o sea con la plata que tiene como como puede ser sí sí por eso mismo muy impactante ahora casi pasa como tan naturalizado sí exactamente termina un poco lucrando con cosas que no deberían ser así por eso me venía a la cabeza el tema de neruda y sus casas museos que yo hablo de neruda por el personaje que representa y hay un libro muy bueno que se llama el doble asesinato de neruda que es un libro muy bueno que me gusta mucho lo he leído muchas veces y ahí un poco hablan de la muerte de el legado de neruda justamente por el lucro que se hizo con la imagen de neruda y ahí les invito a que lo pueda leer me fue un poco pero estamos hablando de arte al final del día está súper bien no yo encuentro que esos ejemplos como que son buenos para poder ilustrar claro en vez de usar no sé yo hubiera no sé habría que pensar pero hubiera hecho otras cosas rosa donde esto fuera bauta donde podemos ver es tu arte donde puedo encontrar parte del arte que hace rosa en instagram es arte rosa velasco y un junto todos juntos y en lo pueden ver en mi página web también que es www.rosabelasco.cl como definirías tu trabajo artístico cual cual la la entrevista anterior le dije que no me gusta encasillar nada yo soy esto ni nada porque todos somos de todo pero le preguntaba cómo podía con qué conceptos catalogada su música claro con qué conceptos catalogas tu arte una una compleja pero no bueno entretenida mira tengo varias líneas porque un tiempo trabajé mucho lo que era lo vacío y lo lleno como concepto también él la vida y la muerte no en el sentido de lo que está vivo lo que está muerto ese vértice entre la vida y la muerte conceptualmente después bueno he trabajado mucho desde el 2012 trabajé mucho con la imagen de la torre de papel de brügel ya que es un icono de la cultura occidental en un lugar occidental y que me me dio para trabajar y hacer un librito que es precioso que un librito muy chico pero que es una torre y que se gira y adentro tiene 2200 imágenes de la torre de papel intervenidas por mí en photoshop y la torre de papel cada día de esto empezó el 2012 con eso gané un premio en madrid con ese libro y la verdad que cada día me hace más sentido de trabajar con este icono tan potente de nuestra de nuestra cultura y que otros conceptos de manejado mucho a también al principio manejé mucho el concepto de usar arcilla pero no como para hacer cacharros cantranos sino que como un material que uno puede imprimir imprimir pues entonces tengo todo un trabajo que son sencillamente las torsiones de una masa de arcilla le invitamos a conocer el arte de rosa ahí nos dejó nos cuentas de nuevo tu sitio web para que www.rosabelasco.cl ahí están invitadísimos invitadas a conocer este hermoso arte de rosa quien ha tenido un espacio en su agenda para poder venir a hablar acá una experta y quisiera cerrar porque ya tenemos que cerrar con dejarte a ti que puedas hablarle sobre todas las niñas que se quieren dedicar al arte y que están escuchando toda tu experiencia en este en este programa para que le puedas dejar un mensaje el mensaje el mensaje que más me gustaría decir es que uno puede haber hecho una trayectoria hacia afuera no es cierto que es exponer viajar adquirir conocimientos pero yo creo que para un artista es fundamental el viaje hacia adentro y ese viaje el más difícil de todo diría yo el romper con las propias barreras el romper con él en el molde que te hicieron crecer en los prejuicios en pero uno tiene el prejuicio ya incorporado te fijas o sea no es del otro también es de uno y eso es lo que yo recomendaría que que fuera un viaje hacia adentro ahora si te puedes ayudar con alguien como un psicólogo o alguien que te ayuda a pensarte conocerte conocerte pensarte porque de o sea de hecho el sufrimiento es el que es como la materia prima del arte o sea si tú tienes una vida así no sé pues suity suity de dónde voy a sacar materiales claro entonces de alguna manera tampoco es que camino de rosas no estar dispuesta a pasar la a meterse para adentro porque claro porque los acontecimientos de afuera tú uno no los controla exacto ya te puede tocar una guerra te puede tocar mil mil vivencias pero el trabajo interno es el que prevaleció estuvieron escuchando a rosa velasco artista visual chilena reconocida internacionalmente ha expuesto en más de 25 ocasiones tanto en américa como en europa realizó estudios en talleres de escultura y de color dibujo y pintura ha sido directora de arte y producción en fotografía publicitaria en cine y en cine publicitario fundadora y directora ejecutiva de la primera trienal de artes visuales de chile en el año 2009 fundadora y directora de la fundación los choros de arte ciencia y patrimonio fundadora estamos leyendo todo tu currículum que me fascina esta parte de nuestro programa fundadora y directora ejecutiva de residencias para artistas centro arc ganadora de la mención honrosa en el premio artista mujer en el 2021 y del primer lugar en el premio ancaria al libro de artista en madrid esa es rosa quien estuvo con nosotros en somos expertas muchas gracias rosa no gracias a ti belén muy entretenido se me hizo cortísimo a mí también es que el arte da para mucho esperamos tenerte nuevamente rosa aquí en nuestro programa gracias vamos a ir a la canción tu calor de julieta venegas y regresamos con el cierre de somos expertas nuestra voz